Estos protocolos de cuidado que hemos aprendido con este virus, que a veces hasta vergüenza me da porque yo digo, bueno, son protocolos que deberíamos haber tenido siempre estos protocolos, pero bueno, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cobrebocas cuando se está enfermo para proteger al de enfrente, el estornudo de cortesia, todas estas cosas, ¿las debemos aplicar con cualquier gripa, con cualquier enfermedad pulmonar? Mira, te voy a decir qué interesante tu pregunta y te voy a dar tres datos que deben hacer reflexionar a la gente. El lavado de manos ha sido muy, muy marcado, pues este año es el año que hemos tenido un 80% menos de infecciones gastrointestinales que en los años anteriores. Este año, con el cubrebocas, hemos tenido el año de menos casos de influenza que en todos los años anteriores. Entonces, lo que tú me estás diciendo es algo real, queremos mejorar nuestra calidad de vida, no enfermarnos, lavémonos las manos, si vamos a ir a un lugar, los asiáticos lo hacen, de repente tú estás de tu vista en algún lugar y llegan los asiáticos con cubrebocas. Los asiáticos han vivido muchas pandemias, muchas, incluso la peste apareció en Asia y se fue a Europa. Varios virus han sido, el SARS primero, el primer SARS que hubo fue en Guangdong, en China. Entonces, ellos están acostumbrados a eso, ojalá y nos acostumbremos. El cubrebocas no es un símbolo de te hace menos, te hacen daño, te va a lastimar. No, el cubrebocas es algo que te protege y proteges tú a los demás. Sí, es un símbolo de que estás respetando al otro, de que le estás dando un lugar y no quieres contagiarlo, ¿no? Solidaridad, exacto. Solidaridad, exacto.